¡Ese celular ya no funciona! ¡Necesitas uno nuevo! Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe Sigue el instinto a las mejores ofertas, hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis, solo en Ripley.com.pe Quiero preguntarle a Don Rómulo algo muy, muy importante. Llevamos, creo, 72 horas sin Ministro del Interior. En un momento en que el crimen organizado, no solo desde el aparato político, sino además en las calles, que nos matan por 100 soles, que hay estos motorizados, otros senadores, que lanzan granadas a las casas de gente honrada y trabajadora. No tenemos ministro. Tenemos a un presidente sindicado como líder de una organización criminal que opera para robarse el dinero del Estado. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos toca como peruanos? ¿Cómo entender que estamos a merced de la criminalidad? Es que, ante eso, Claudia, desgraciadamente no hay una respuesta. Yo creo que las personas que pudiesen hoy día entrar al Ministerio del Interior, que serían extraordinariamente valientes, o salvo que quieran el sueldo, durante 30, 60 días, y punto. Y solamente pasen a ocupar el despacho. ¿Por poder? Por poder. Solamente, y bueno, de repente, nunca pensaron que podían llegar ahí. Para entrar, hay que entrar con un equipo, tener los viceministros. Yo no puedo escuchar a un viceministro que dice que en breve vamos a tener la mejor policía de Latinoamérica. Yo creo que estaba ese día, o está viendo un programa de televisión y se equivocó de canal. Acá necesitamos tener un equipo, porque la responsabilidad, tanto el presidente, el primer ministro, es parte de la seguridad ciudadana. Tenemos el narcotráfico enquistado en nuestro país. Tenemos elecciones en las cuales el brazo del narcotráfico, junto con el terrorismo, se van a extender a tener autoridades que puedan permitirles el traslado de la droga que viene hacia Lima. Tenemos hoy día una producción de mil toneladas. Hemos subido. Por otro lado, siguen estando los terroristas que reciben el apoyo, porque son los ejércitos de protección. Luego, en la capital, el sicariato, en provincia ya se está dando los préstamos directos con DNI, a tasas de 10% diario. El tráfico de seres humanos. O sea, el Perú cada día está colapsando. Pero no hablamos de lo que está sucediendo y de repente va a haber un ministro del interior, van a nombrar a un ministro del interior que lo va a aceptar, que lo que va a hacer es tratar de proteger, como lo ha dicho Benedicto, que los equipos técnicos de la policía puedan ubicar a esta gente y se ponga derecho. Esto, esto es lo que necesitamos para la cocina. Llegó el CyberWow a replay.com.pe Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 40% en cocinas, refrigeradoras, licuadoras y más. Recibe tus pedidos en 24 horas. Solo en replay.com.pe